El sistema de salud pública pregona y dicen que hay que tener humanismo, pero ellos lo primero que no tienen humanismo es porque ponen a los soldados, en este caso a los médicos, sin recursos a dar servicio. Pues yo repito, tenemos lo que da nuestro alcance, los médicos que están dando y prestando servicio de lugar. Sobre la terminación de hospital, ¿cómo vamos? Miren, esa pregunta yo creo que ni el mismo director de la Nación de Salud le puede contestar porque eso pertenece a lo que se realizó hoy. Pero nosotros estamos vigilantes en una comisión que se reúne cada mensual para darle seguimiento a esa problemática, porque ella es una problemática de salud, porque es el principal hospital regional.